...de Otoño, de Cardiología de la Sociedad de la Región Patagónica, de FACA. El que habla es el doctor Ladislao Endresi, que muchos me conocen, pero para los que no me conocen, soy el presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Vamos a presentar al primer presentante, que es el doctor Eduardo Perna, es vicepresidente primero de la Federación Argentina de Cardiología, o sea que es nuestro futuro presidente el año que viene. Y actualmente es el jefe de División de Insuficiencia Cardíaca en el Instituto Cardiológico de Corrientes. O sea que ya lo conocemos el instituto, es un instituto muy bueno. El doctor va a hablar en su tema fundamental, va a ser el manejo de insuficiencia cardíaca como hemodinamia o como neurohormonal. Una vez que terminan todos los disertantes, de acuerdo al tiempo, los asistentes que están escuchando y tienen preguntas, que lo manden, y de acuerdo al tiempo vamos a poner las preguntas para que contesten los disertantes. Y antes de pasar al doctor, debo de agradecer al laboratorio Balearga, que nos apoya en este programa virtual de WNR. Así que muchas gracias. Y bueno, doctor, para que no hagamos más tiempo, su palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecernos a la región patagónica por la invitación. Y la verdad que es un gusto poder compartir esta sesión virtual. Se escucha bien, ¿no? Perdón, porque... Exactamente, doctor. No se los voten, doctor. Bien, bien. Entonces, lo que vamos a discutir en estos minutos es si debemos manejar la insuficiencia cardíaca como una enfermedad puramente hemodinámica o puramente neuromoral. Entonces, vamos a ver los modelos de insuficiencia cardíaca, la importancia del balance en disbalance neurohormonal, los efectos que tienen las nuevas drogas como los ARNIs sobre los péptidos naturéticos, y un concepto sobre la paradoja de los péptidos naturéticos para finalmente volver hacia el pasado y entender cómo deberíamos manejar a estos pacientes. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es un problema creciente a nivel mundial y está afectando a una gran población de individuos que tienen insuficiencia cardíaca, que llega a algunas series hasta 64 millones, con un elevado costo, que tiene desafíos importantes entre los que se encuentran las hospitalizaciones y el pobre pronóstico, que ha aumentado en su prevalencia y va a seguir aumentando porque es una enfermedad particularmente dañoso, y que tiene una forma de presentación fenotípica muy variable que incluye los pacientes que tienen IC con fracción de inyección reducida, de rango intermedio o preservada y distintas etiologías. Estos pacientes en general tienen una elevada comorbilidad. Pero habitualmente sabemos que la historia natural de la progresión de la insuficiencia cardíaca, particularmente cuando la fracción de inyección es reducida, comienza con un evento índice en el cual se ponen en marcha mecanismos compensadores entre los que se involucra en la actividad neurohormonal, como puede ser el aumento de la actividad adrenérgica y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero que, indefectiblemente, a pesar de la lucha entre mecanismos compensadores y mecanismos detractores, hay un cambio morfológico que lleva a la dilatación progresiva del ventrículo izquierdo, un daño secundario y una caída de la fracción de inyección, es decir, lo que conocemos como remodelados ventriculares. El modelo conceptual de la insuficiencia cardíaca ha progresado desde los años 40 a la actualidad, desde un modelo cardiorrenal, en donde tratábamos con diuréticos y digitálicos y buscábamos fundamentalmente mejorar síntomas, a un modelo hemodinámico, en donde buscábamos el efecto cardio-circulatorio con vasohidratadores agregados a la terapia con diuréticos e inotrópicos, pasamos al modelo neurohormonal, que probablemente es el que más ha perdurado en el tiempo, y actualmente estamos buscando estrategias antiremodelamientos y terapia genética, buscando la reversión fenotípica, más allá de prevenir la progresión de la insuficiencia cardíaca. Claramente, la insuficiencia cardíaca es un estado de disbalance neurohormonal, es decir, hay una alteración entre los mecanismos que buscan compensar el corazón, como los mecanismos vasohidratadores, natriuréticos y mediadores antimitóticos, con los mecanismos vasoconstrictores y antinatriuréticos, que predominan en el momento que el paciente desarrolla la insuficiencia cardíaca clínica. Entonces, hoy en día, ¿qué buscamos? No anular el efecto neurohormonal, sino modular esta inhibición, este mecanismo, a través de la inhibición de algunas de estas vías, para lograr un balance hacia predominio de las fuerzas vasohidratadoras sobre las fuerzas vasoconstrictoras. Y es así que, cuando analizamos los mecanismos neurohormonales involucrados en la insuficiencia cardíaca, todo daño cardíaco genera y gatilla la respuesta del sistema nervioso simpático, sobre el cual claramente sabemos que hay que intervenir con beta bloqueantes. Sobre el sistema renina-angiotensina, y sabíamos hasta hace poco tiempo que teníamos que intervenir con inhibidor enzima de conversión, bloqueantes de receptor de angiotensina y antagonistas de la aldosterona. Y ahora sabemos que los pépteos naturéticos y su guía representan uno de los mecanismos fundamentales que contrarrestan el efecto del etéreo de la estimulación vasoconstrictora. La activación prolongada del sistema renina-angiotensina, sin embargo, que busca ser un mecanismo compensador, termina siendo un mecanismo del etéreo, porque hay una correlación de la severidad de la condición clínica con la activación del sistema renina-angiotensina. Es decir, a medida que el paciente se progresa en su deterioro, aumenta los niveles de aldosterona, de angiotensina 2 y de todos estos marcadores neurohormonales, y con la progresión de la insuficiencia cardíaca, termina teniendo efectos perjudiciales, que son la vasoconstricción, el aumento del tono simpático, la retención de sodio, y sobre todo la hipertrofia maladaptativa y la fibrosis. Y aquí intervienen no solamente mecanismos cardíacos, sino mecanismos fundamentalmente renales y mecanismos del sistema nervioso central. La interacción que ocurre entre estos mecanismos que inicialmente eran benéficos, terminan siendo deleterios y alteran la función cardíaca, llevando la vasoconstricción y el incremento del tono simpático, se opone un sistema de respuesta fisiológica que es el sistema de los pépteos naturéticos. De allí la importancia de tratar de estimular este mecanismo. Los pépteos naturéticos tienen efectos de vasodilatación, mejora el tono simpático, reducción de la fibrosis y de la hipertrofia. Pero los pépteos naturéticos aumentan en respuesta a esto, pero en general lo que vemos es que el incremento del pépteo naturético es insuficiente para compensar la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También hay una interacción entre los sistemas neurohormonales con la inflamación. Y esto se ha visto que tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona como el sistema de estimulación del sistema nervioso simpático está vinculado con mecanismos inflamatorios que tienen relación a distintos niveles. Pero lo importante de esto es que la acción sobre estos sistemas, ya sea con beta bloqueantes, con inhibidores del sistema de la renina-angiotensina-aldosterona o inhibidores de la neprilicina, se puede lograr un efecto de reversión de este mecanismo inflamatorio involucrado. Y es por ello que en todo este mecanismo la neprilicina, que es una endopeptidasa conocida como endopeptidasa neutra, tiene una función fundamental de degradación de los, digamos, de los pépteos naturéticos, pero también de otros pépteos vasoactivos como pueden ser sustancias vasohidratadoras y vasoconstrictoras, se la conoce como una enzima promiscua porque tiene muchos mecanismos que pueden alterar distintas funciones. Y es así que cuando conceptualmente sabemos que la producción de pépteos naturéticos está relacionada con un mecanismo vasohidratador, el aumento de los niveles de los pépteos naturéticos se ve contrapuesto por el efecto de la neprilicina que se encarga de metabolizarlo. Al metabolizar el pépteo naturético se produce una reducción que evitaría esa acción contrapuesta contra el sistema estimulado. Entonces, de tal manera que es lógico pensar que la intervención sobre la neprilicina va a tener un efecto favorable porque si nosotros bloqueamos con el saco vitrilo la degradación de los pépteos naturéticos con neprilicina, vamos a lograr que el nivel de los pépteos aumente y puedan contrarrestar los otros efectos del etéreo. Es decir, evidentemente, el mecanismo neurohormonal es fundamental en el funcionamiento y es necesaria su acción sobre distintos estamentos del mismo proceso para poder revertir estos efectos del etéreos. Fíjense que el efecto de los ADNI, cuando nosotros monitoreamos la insuficiencia cardíaca, nos permite evaluar una acción dual. Por un lado, el efecto sobre los pépteos naturéticos favorable, aumentar el nivel del BNP. El BNP aumenta cuando damos ARNI porque es el mecanismo que nosotros queremos, aumentar el BNP. El BNP es, de los componentes de los pépteos naturéticos, el que tiene un efecto activo como, digamos, de provocar los mecanismos vasodilatadores. Y tiene una porción inactiva que es el NT-proBNP. Y eso lo podemos evaluar de otra forma porque cuando damos estas drogas, los niveles de NT-proBNP disminuyen. ¿Y qué significa que disminuyen los niveles de NT-proBNP? El efecto benéfico de respuesta de compensación de la insuficiencia cardíaca. Claramente, los pacientes que tienen NT-proBNP más bajo, por ejemplo, en valores menos de mil, tienen mejor evolución que aquellos que tienen valores mayores de mil. Y se ha visto en el estudio Paradigm que la administración de Sacubitilo-Balsatán, independiente de la forma como evaluemos la respuesta de estos péptidos, es decir, una reducción del 10%, del 20%, del 30%, de la forma que querramos, siempre es más efectivo para reducir el nivel de los péptidos. De este péptido, marcador de deterioro de la función ventricular. Y claramente se vio que si nosotros logramos reducir los niveles menos de mil y en pacientes que lo tenían alto, logramos bajárselo, es mucho mejor que aquel paciente que tiene permanencia de valores altos. Cuando un paciente con insuficiencia cardíaca mantiene niveles elevados de un marcador neurohormonal, poniendo de relevancia este mecanismo como productor de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de que el paciente tiene un mayor riesgo de peor evolución. Se ha visto también que además del NT-PRO-BNP y del BNP, el péptido natriolético auricular tiene un rol fundamental porque aumenta sustancialmente mucho más que el BNP. Es decir, el efecto del sacubitilo no solamente es mediado por aumentar el BNP, sino también por aumentar el nivel del péptido natriolético auricular. Y también, adicionalmente, tiene un efecto que contrabalancea los mecanismos profibróticos y proinflamatorios. Es decir, tiene acción sobre marcadores de fibrosis. Todos estos mecanismos que veíamos al principio, que estaban relacionados con la progresión de la insuficiencia cardíaca, vemos que pueden ser reducidos por una intervención dirigida al efecto neurohormonal. Sin embargo, como decía hoy, hay una paradoja y muchas veces nos planteamos por qué tenemos que aumentar niveles de péptidos a un paciente que tiene niveles de péptido alto, indicando que la situación está compleja. Y esto tiene que ver con que muchas veces el aumento de los péptidos no es suficiente para sobrepasar el efecto del etéreo del sistema de renina en geotensina, o hay un mecanismo, dado el alto nivel persistente de péptidos, de desensibilización de receptores, o de transregulation, o de autoinhibición, que hace que los péptidos se mantengan altos, se mantengan estimulados, pero que no logren compensar la insuficiencia cardíaca. Y de tal manera que hay una disminución de la respuesta del órgano blanco, hay una contrarregulación de péptidos naturéticos, una disminución progresiva de la producción y un aumento de la degradación enzimática, y finalmente nuestros péptidos naturales no alcanzan para contrarrestar el efecto que estábamos planeando. Y esto se observó, y es una de las teorías, es que en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen niveles muy altos, no responden fácilmente al tratamiento. Reducirle los niveles permite la opción de que una descompensación, aumenten rápidamente un péptido que sea útil, que contrarresten el efecto y nuevamente disminuyan, como muestran el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha, en pacientes sin ARNI y en pacientes con ARNI. Todo esto avala el mecanismo neurohormonal de la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, esto es suficiente para tratar, y sabemos hoy en día que el problema principal por el cual se descompensa un paciente es por la congestión. Y la congestión es un problema hemodinámico, porque la congestión puede traducirse como una sobrecarga de volumen, donde predomina el incremento del volumen extracelular, o por una redistribución de volumen, ya sea por el predominio de la reducción de la capacitancia venosa, que hace que haya una acumulación de líquido. Pero la acumulación de líquido y la congestión es un parámetro que demuestra el efecto hemodinámico. Y fíjense que la descompensación hemodinámica precede a las manifestaciones clínicas. Esto se ha visto en estudios de progresión, donde el paciente incrementa el peso antes de descompensarse, y esto lleva a un mayor deterioro hasta que requiere finalmente la admisión hospitalaria. Hoy en día, esto ha sido publicado muy recientemente, como pueden ver aquí hace algunos días, se habla de la congestión tisopular y la congestión intravascular, y que son dos elementos diferentes. Uno tiene una gran traducción clínica como la congestión tisular, y la intravascular tiene una manifestación que se, digamos, se diferencia en el tipo de biomarcadores que se alteran, por ejemplo, los peptinatriéticos, en cambio, en la congestión tisular se alteran los niveles de CA-125, distintas manifestaciones clínicas y distintas formas de evaluar. Y por lo tanto, la misma congestión va a tener distintas formas de manejarlo. Entonces, cuando la congestión intravascular mejora y persiste la congestión tisular, hay que pensar en estrategias adicionales, como combinar con diuréticos tiacídicos, agregar antagonistas a los receptores mineralocorticoides, incluso utilizar inhibidores de SGLT2, inhibidores de la anidasa carbónica, o antagonistas a la vasopresina. Es decir, tenemos que echar mano a nuevas opciones para manejar esta condición. El otro dato que avala el impacto de la hemodinamia en insuficiencia cardíaca son los datos del Champion, donde el monitoreo hemodinámico continuo en pacientes con insuficiencia cardíaca demostró que los pacientes tratados y ajustados para los valores hemodinámicos tienen mejor evolución que los que son monitoreados de la forma habitual. ¿Por qué? Porque le bajamos las presiones. Y evidentemente, el tratamiento neurohormonal y el tratamiento hemodinámico combinado logran un mayor efecto de reducción de los eventos en los pacientes que tienen el beneficio del uso del monitoreo hemodinámico y que además están tratados correctamente para su insuficiencia cardíaca. En el Champion, lo que más se hizo fue ajustar los diuréticos, una terapia dirigida al componente hemodinámico de la insuficiencia cardíaca. Y como si esto fuera poco, ahora sabemos que llegaron los inhibidores de los SGLT2 que actúan, uno diría, bueno, es un hipoglucemiante, es un diurético. En realidad tiene un efecto muy amplio que actúa en muchos mecanismos neurohormonales que tienen que ver con protección renal y protección cardíaca. Y esto tiene un efecto benéfico desde mucho punto de vista, más allá de la naturaleza que inducen. Y esto fue demostrado en este estudio, que es el estudio DAPA, donde hubo una reducción significativa del punto final de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De tal manera que hoy en día, el tratamiento ideal, inicialmente uno piensa en el tratamiento basado en estas estrategias. Combinar un ARNI con BET bloqueante, con antagonistas de los receptores mineralocorticoides, porque eso reduce 62% la mortalidad comparado con placebo. Pero también sabemos hoy que podemos agregar el tratamiento con los inhibidores de SGLT2. Y fíjense que la combinación de estas cuatro drogas, ARNI, BET bloqueante, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, e inhibidores de los SGLT2, son muy superiores a lo que muy comúnmente hacemos en insuficiencia cardíaca, que es tratar solamente con IECA y BET bloqueantes. Que logramos prolongar por lo menos 6 a 8 años la supervivencia de pacientes con insuficiencia cardíaca y con una reducción muy significativa si hacemos el upgrade de un IECA o un bloqueante receptor, a pasarlo a ARNI y agregarle un inhibidor de los SGLT2. Y esto es un dato muy importante a tener en cuenta cuando manejamos a estos pacientes. De tal manera que, para concluir, fíjense, estas dos editoriales escritas con tres décadas de diferencia. La primera, que plantea el doctor Milton Packer, la importancia del concepto neurohormonal para dejar lo hemodinámico y finalmente volver al pasado, es decir, saber hoy aceptar que las normalidades neurohormonales y las hemodinámicas son las principales que lideran la evolución de nuestros pacientes. Entonces, hay que trabajar en conjunto sobre los dos componentes y no considerar que actuar sobre uno de ellos en forma aislada sea suficiente. Por ello, hoy, tres décadas después, tenemos que pensar que los mecanismos y los modelos interactúan y vuelven uno sobre otro. Actuar sobre el neurohormonal no va a ser suficiente si dejamos de lado el manejo hemodinámico de estos pacientes. Por lo tanto, para concluir, saber que la insuficiencia cardíaca es una condición progresiva donde el desbalance neurohormonal juega un rol crucial, pero las anormalidades hemodinámicas claramente contribuyen a la descompensación de los pacientes, la interacción de los sistemas nerviosos simpáticos, renina, angiotensina, aldosterona y de los pépteos natrioléticos va a determinar la evolución constituyéndose en un blanco terapéutico y requiere inhibición dual con neprilicina y angiotensina más un inhibidor de las SGLT2 y el uso combinado de drogas para todas las vías. Pero los modelos fisiopatológicos no deben ser considerados hoy excluyentes y la acción sinérgica sobre ellos puede ser superior a la individual. Muchas gracias. Bueno, doctor, excelente. Quedé admirado fundamentalmente por todos los esquemas que introduce dentro de la insuficiencia cardíaca, por supuesto con esta excelente palabra que ha dicho esto. Pero bueno, no tenemos más tiempo y dejamos las preguntas para lo último y voy a pasar al doctor que sigue, que es el doctor Germán Girela, pero que lo va a presentar nuestro próximo médico, el doctor Verdugo Rodrigo. Así que le paso la palabra a Rodrigo para que tome la acción con el siguiente disertado. Bueno, buenas noches y saludos a todos. Es un honor estar presentando y participando en estas jornadas de otoño en cardiología en el marco del confederal regional patagónico, donde estamos todas las sociedades de Neuquén, Comahue, Chubut, Volpe San Jorge y Tierra del Fuego. Vamos a continuar rápidamente con nuestro próximo expositor, el doctor Germán Girela. Es presidente del Comité de Cirugía y Recuperación Cardiovascular de la FAC, jefe de servicio de la Fundación de Neuquén y Río Negro, una de las entidades más importantes en la zona patagónica y centro de referencia. Va a tomar el tema de cirugía de raíz de aorta, un nuevo horizonte. Así que ahí tenés la palabra Germán, un abrazo. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias al comité organizador de invitarme a dar esta técnica de charla. Me siento muy honrado como siempre. Y decirle más que me siento como en familia porque tengo muchos amigos aquí dentro de la sociedad. Para hablar de este tema, de los nuevos avances en cirugía de raíz de aórtica, antes que nada, me gustaría hacer un pequeño repaso anatómico muy superficial, lógicamente, y empezar diciendo que la válvula aórtica no es solamente una válvula que abre y cierre herméticamente el trato de salida en el círculo izquierdo, que tiene tres válvulas, que entre la válvula coronaria derecha y coronaria izquierda, tenemos la neconducción, que si se daña se provoca un bloqueo de completo, que en la porción sinusal de la aorta tenemos el nacimiento del óptimo coronario izquierdo y el óptimo coronario derecho, que la válvula presenta además una porción sinusal en la raíz de la aorta, que es quizá la parte más ensanchada de la aorta ascendente, que la unión sino-tubular es el segundo anillo de la válvula aórtica, y que toda esta estructura forma una unidad anatomofuncional del trato de salida del círculo izquierdo. O sea, la válvula aórtica no son tres válvulas o dos válvulas con dos cúspides, o una sola con dos monocúspides, sino que es bastante más complejo y el funcionamiento es diferente a tres válvulas que abre y cierre. Sabiendo y aprendiendo y entendiendo un poco más la fisiopatología de la válvula aórtica, seguramente vamos a encontrar indicaciones quirúrgicas nuevas y por lo tanto nuevas cirugías en orden de ofrecerle a los pacientes mejores resultados quirúrgicos y mejor calidad de vida. Ahora bien, cuando tenemos una dilatación de la aorta ascendente, sabemos que a los 5,6 litros y medio del diámetro de la aorta ascendente los mandamos a operar porque aumenta exponencialmente la posibilidad de que se rompa o se dice que la aorta. ¿Qué aumenta el riesgo? La enfermedad de Marpan y la válvula aórtica que se usa. Los pacientes tienen que ir a operarse cuando el diámetro de la aorta llega a los 50 milímetros. Es decir, cuando tenemos una aorta dilatada y tenemos un diámetro de más de 55 milímetros, tenemos que llevarlo a cirugía. Lo mismo que los pacientes Marpan o con válvulas bicúrpides que un diámetro de la aorta ascendente sería los 50 milímetros. El resto de los pacientes se van controlando cada 6 veces con ecografía o con el mejor método que tengo para medir la aorta y cuando lleguen los 55 milímetros se oclaran. Muy bien, cuando tenemos que cambiar la válvula aórtica entonces tenemos que pensar en algún tipo de válvula, en algún sustituto. Y ese sustituto perfecto, ¿cuál sería? Aquel que tenga una hemoidinente perfecta, es decir, que no genere gradiente transvalvular, que no genere turbulencia, que tenga flujo laminar, que tenga un implante sencillo, que no sea complejo implantar una fruta sin válvula nueva, que no genere trombogenicidad, que no tenga episodios hemorrásticos, que dure eternamente, operarse una sola vez para cambiar la válvula, que dure 300. Que sea disponible para todo el mundo, no una válvula muy sofisticada o carísima y que tenga fundamentalmente una alta resistencia a infectarse a tener un endocambio. Bueno, lamento decirles que esta válvula perfecta no existe todavía en la humanidad, así que tenemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque las válvulas, cualquiera de ellas, biológicas o mecánicas, provocan el stroke, porque las válvulas biológicas se calcifican y tienen distinción primaria de la válvula, por lo que hay que referarlas, y las válvulas mecánicas sangran, y si eso sangra puede provocar fenómenos hemorrágicos a veces terribles, desastrosos, igual que los fenómenos con hemorrágicos. ¿Qué tenemos cuando llevamos a un paciente de cirugía para reemplazar la válvula y la aorta ser de gente? La operación de venta clásica es el tubo valvulado, la válvula aórtica con el protocinerato. Si queremos hacerlo biológico, lo mismo, pero con una válvula biológica. Y si queremos hacerlo humano, con la aorta de un ser humano, con la válvula, y, digamos, también lo podemos hacer a este tubo valvulado con una válvula de cerdo, que se llama seno injerto. Esto es lo que nosotros tenemos disponible para poder reemplazar la válvula aórtica con la aorta ascendente, que es la clásica operación de venta alemónica. Muy bien. Henry Ford, que fue un empresario estadounidense, mexicano, fue el que revolucionó la industria automotriz de Estados Unidos, dijo que nada cambia si no hay necesidad de hacerlo. Es decir, nos podemos quedar con esto, y está muy bien, esto es lo que se hace clásicamente, o podemos buscar un camino nuevo. No ser una cirugía radical, sino tratar de conservar la válvula aórtica. Este es el concepto que me gustaría que hoy nos lleguemos a casa. ¿Tenemos que hacer una cirugía de la raíz aórtica? Si se puede, tratemos de mantener la aorta, la válvula aórtica en su lugar. No sacarlo, no hacer una cirugía tan radical. Y sí, reemplazar la aorta ascendente. Esto ya está en la guía, y se sugiere la reparación de la válvula, ya sea por técnicas de implantes, remodelados, que no lo vamos a ver, o técnicas de arugnastía. Se recomienda sobre todo al paciente joven, sobre todo al paciente joven, y tiene que ser realizado por un equipo de cirugía experto. ¿Por qué? Porque los resultados son similares a la cirugía clásica de venta de bonos, tiene bajo índice de vento nacional hacia la válvula. Ustedes vieron todas las cosas que pasan con las válvulas protésicas, y por lo tanto al paciente le ofrece una muy buena calidad de vida. Ok, entonces ahora sí entramos de plano, lleno, a la cirugía de la preservación de la válvula. Hay una clasificación de Carpentier y del Curie, y del Curie multibujano que estamos en los hielos, que dividen tres tipos a la insuficiencia óptica. Nosotros no lo vamos a describir a todos porque no tenemos tiempo de hacerlo, pero sí cuáles son aquellos mecanismos de los cuales se puede reparar la válvula. Por ejemplo, cuando hay una distorsión de la unión sino-tubular con insuficiencia óptica severa, cuando hay un aneurisma de la vaina órtica que involucra a la porción sinusal de la aorta, o cuando hay un ensanchamiento del anillo aórtico. En estos casos es posible conservar la válvula y reparar lo superior. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, es la pérdida de la unión sino-tubular con insuficiencia óptica severa. Lo que sucede en este caso es que la válvula pierde la simetría, pierde la simetría de las válvulas, y esto provoca la insuficiencia aórtica severa de la línea central. Lo que hay que hacer en este caso es una plástica de la unión sino-tubular para tratar de lograr nuevamente la simetría de las válvulas. De esta manera no reemplazamos las válvulas y hacemos una plástica de la unión sino-tubular. Este es un ejemplo, como podemos ver, que tiene el anillo basal de la válvula y el anillo de la unión sino-tubular, que está extremadamente ensanchado. Fíjense lo que es esto. Uno habitualmente, cuando tiene una aorta como esta, ¿qué le hace el paciente? Le hace una cirugía de venta al de bordo. Con estas nuevas técnicas, acá podemos ver la aorta abierta, una válvula tricúpide, y se ve que el anillo basal es mucho más chico que el resto de la aorta. ¿Cómo terminó esta cirugía? Terminó conservando la válvula, que es lo que nosotros tratamos de transmitir, y haciendo una plástica de la unión sino-tubular, retrasando la aorta ascendente, la neodisma que tiene ahí. Ahora bien, si tenemos un aneurisma de la raíz aórtica, y un aneurisma de la aorta ascendente, está todo grande esto, no solamente la unión sino-tubular, entonces ahí hacemos la cirugía de remodelado, o la cirugía de arraiglado. ¿Qué es esto? Se trata de cirugía de IACU, o cirugía de Teirondel. En ambos casos, se reemplazan los telos coronarios, se preservan las válvulas, la lavar válvula nativa, que es el objetivo, y se reinsertan los óptil coronarios, como su excedente la cirugía de venta de oro. Este es un esquema, en donde ustedes pueden ver, que tanto una técnica como la otra, que es así que hay el Teirondel o IACU, conserva a la válvula horta. Ahora vamos a ver un video, de una cirugía de venta, que duele a las 4 o 5 horas, así que pónganse cómodos, a este tipo 11, 12 de la noche termina, pero no nos pasa nada, se ve la ecografía, el cirujano que está operando acá, el doctor Ruda Vega, que es el que ha desarrollado el programa, acá en el sur, de este tipo de cirugía, de junto conmigo. Acá tenemos la aorta ascendente, el paciente de la esterbomba, está disecando la aorta, la esterbomba, la está disecando ahí, de la arteria pulmonar, tenemos que tratar de, de separar a la aorta, el resto de las estructuras vecinas, una vez que logra esto, la aorta se trapea, se para el corazón, y se abre la aorta, se la transecta completamente. Una vez que la aorta está abierta, se va a evaluar la válvula. Si la válvula está medianamente sana, íntegra, vamos a seguir con esta técnica, de remodelado, de reizal. Aparentemente la válvula está bien, el cirujano conseguiría que la válvula está buena, se la puede conservar, la válvula aparentemente tiene una buena estructura, y se la va tallando, a nivel de las tres válvulas, como puede ver usted, la válvula óptica se queda, se separan los óptiles de la coronaria, está separando el izquierdo en este caso, está acá, y el derecho está al lado de enfrente, y una vez que deja la válvula totalmente disecada, lleva la disección más abajo, como arremagando el tránsito de salida hacia afuera, de la aorta hacia el medio. Hay que ir un poquito más abajo, porque es necesario, pero hay que hacer una válvula platina. Acá está la válvula completamente disecada, quedó solita, no hay nada de aorta, porque está todo dilatado. Lo que se hace después, es con una prótesis, se la va recortando, y se va haciendo sobre la prótesis, lo van a ver en un segundo, los tres neocenos, no eocenos, pero esta vez son prótesicos. Es una cirugía muy artesanal, lleva muchas suturas, muchas costuritas, es, bueno, a la cirugía nos encanta, es como una obra de arte, ver todo esto, no tanto supongo, pero reparar todo esto, es muy artesanal, muy artesanal. Entonces, se empieza a suturar, cada uno de los neocenos, de esta lengüeta, que se ha fabricado, en la, en la, en la válvula aórtica, y que estamos logrando con esto, crear, senos protésicos, nuevos senos, tener la válvula aórtica nativa, ahí va, se ve como va quedando, y está satisfactorio, la cirugía continuó así como va, una vez, se termina, de reimplantar los tres senos, como se ve acá, rápidamente, ya están coincidos los tres, neocenos, lo que se hace, es evaluar la válvula, y la válvula, se hace una prueba hidráulica, para ver que no pierda, si es necesario, hacer una pequeña plástica, o picatura, sobre el laburo de los velos, de la válvula, si es necesario, esto, deja conforme al cirujano, entonces, continuamos, como la cirugía, de venta, del de bono habitual, insertando, los botones coronarios, en la prótesis, como se hace, clásicamente, en la cirugía, de la raíz aórtica, ahora, pasa a ser, una cirugía normal, una vez, que esto se termina, la cirugía, se completa, anastomosando, la prótesis, a la aorta ascendente, que había sido, transectada, con esto, esto, básicamente, lo que quiero mostrar, reemplazar, toda la raíz aórtica, dejando, la válvula nativa, que es lo importante, acá la cirugía, ya está terminada, se va a desclampear, la aorta, está probando, ahí, si no hay ningún, sangrado importante, ok, acá está la ecografía, para ver si pierde, la válvula, la válvula, en el eco, intraoperatorio, no pierde, entonces, nos deja, bastante tranquilo, que la reparación, de la válvula, fue muy buena, y acá se ve, el resultado final, el corazón latiendo, y sangrado, y la válvula, esté funcionando dentro, de esta prótesis, como se hizo, muy bien, entonces, si tenemos un paciente, con una neurígica, y tenemos, la aorta, ascendente, hidratada, reemplazo, aorto aórtico, reemplazo, un segmento determinado, de la aorta, por encima, de los incolonarios, pero, si la válvula aórtica, está muy enferma, muy rota, muy calcificada, hay que hacer, una cirugía, de la venta del dolor, ahora, si tenemos, una dilatación, aneurismática, de la aorta, ascendente, pero, la válvula aórtica, está normal, hacemos la cirugía, o tratamos de hacer, la cirugía, de la presionación, valvular, fíjese, este paciente, por ejemplo, y el tremendo, neurisma que tiene, en la aorta, ascendente, esto es lo que nosotros, hicimos acá, en la cirugía, el neurisma, de la aorta, ascendente, prácticamente, es más grande, que el antiguo derecho, entonces, lo que hicimos, con este paciente, esta técnica, de presentación, valvular, quedó muy bien, lo esperemos, con el mismo cirujano, del video anterior, del Tom Buda Vega, esta es la ecografía, la salida de bomba, que nos dejó, muy tranquilo, y ahora les voy a mostrar, quién es el paciente, este muchachito, tiene 25 años, fíjense ustedes, marfan clásico, típico marfan, 1 metro 98, cazando, con los perros de caza, jabalí muerto, armas, este chico, se va a cazar, días enteros, ahora, cómo lo anticoagulamos, cómo lo controlamos, cómo lo seguimos, a este chico, cualquiera, en cualquier lugar, clásicamente, está muy bien, hubiese ofrecido, la cirugía de ventas de bonos, hoy tendría, un tubo valvulado, y también anticoagulado, con esta cirugía, que es de observación aórmica, podemos ofrecer, esta calidad de vida, Germán, Germán, perdóname, falta poco tiempo, porque estamos pasaditos, para el otro, este es otro caso, similar, que tiene la distorsión, de la anillo, de la unión sinotubular, que se acaso observa perfectamente, cómo queda, qué es lo que sucede con esto, y cómo queda después de la reparación, ¿cuál es el problema de esta técnica? El problema de esta técnica son, que hay pocos pacientes para hacerlo, no son muchos, y que hace falta, un entrenamiento, bastante particular, el comité de cirugía, en esta cuarentena, como estábamos todos en casa, nos juntamos a través, este mismo sistema, y le ofrecimos, a la editorial de revista, un programa, para aprender, y enseñar, este tipo de cirugía, ¿en qué consistió? Acá en el sur, en Cipolletti, juntamos cuatro pacientes, vino el cirujano experto, que nos enseñó a hacer la cirugía, y cirujano de distintos lugares, en el país, de Mendoza, de Tucumán, de La Plata, vinieron acá, se operaron, y lo importante de todo esto, es que se cambiaron, y participaron de la cirugía, volvieron a sus centros, lo bueno de todo esto, es que cada uno, una vez que lo pudieron ver, y participar, lo pudieron reproducir, en su lugar de hoy, ¿qué quiere decir? que podemos, ser profesores, por decirlo de alguna manera, y alumnos, como me tocó a mí, en este caso, y aprender la técnica, muy bien, nuestra experiencia, no es muy extensa, son 14 pacientes, operados de esta manera, hicimos plástica, la reunión cirugía, en tres casos, plástica pura, en la ula órtica en uno, la cirugía, está, como vieron en el video, de Yacub, en ocho casos, y está en B y el dos, dos pacientes murieron, el primer paciente, que fue el financiero mío, que yo me chico, que la anerción del paciente, murió por un infarto, ventrículo derecho, y otro paciente, más más, murió por un síndrome, inflamatorio, imposible, lo bueno de todo esto, es que todos los pacientes, que sobreviven en el seguimiento, ninguno tiene insuficiencia órtica, entonces, para llevar a casa, la cirugía remodelada, de implante, la que nos mostraba en el video, conserva siempre, la bácula órtica del paciente, en principio, esta cirugía, está indicada, para un grupo chiquito, de la fármula, no son, para todo el mundo, la clasificación, de la bácula, y la gran distribución, de la bácula órtica, automáticamente, invalía esta técnica, siempre, que tenemos, y ser más importante, un paciente, con insuficiencia órtica severa, o aneurisma, la reina órtica, pensemos, en ver la posibilidad, de conservarle la bácula, nada mejor, que la bácula nativa, de la bácula, porque, porque su sustituto ideal, de la bácula, no existe, este muchacho, que se ve acá, es Alejandro Magno, un señor, que vivió, hace 300 años, antes de Cristo, y era un gran conquistador, hijo de Filipo, y que decía, Alejandro Macedonio, conquistaba, y conquistaba, el Asia Menor, la India, etcétera, cuando llega a la India, su general le dice, Alejandro, no podemos seguir, conquistando más nada, Alejandro le contesta, y dice, ¿por qué? y porque, se terminaron los mapas, no sabremos, ahí por dónde ir, no sabremos, para dónde ir, ¿qué le dijo Alejandro? bueno, le dice, los ejércitos mediocres, conquistan dentro, de los mapas, los grandes ejércitos, explotan fuera de ellos, ¿qué quiere decir esto? me inspiró a mí, para, este, ir más allá, buscar cosas nuevas, explorar cosas nuevas, siempre, cuidando y respetando al paciente, muchísimas gracias. Excelente, excelente la exposición, realmente, muy interesante, es, como dije anteriormente, es un honor, que esté, presidiendo, justamente, el comité de cirugía, de la FAC, por segunda vez, nos encantó la presentación, tenemos varias preguntas, después las vamos a realizar, le paso la palabra rápidamente a Silvina Trujillo, para que haga la presentación siguiente. Silvina. Hola, ¿me escuchás? Ay, sí, bueno, qué suerte. Bueno, primero, agradecer a Balearra, por el apoyo, segundo, decirle a Germán, que algún día, le voy a contar la historia, de por qué, el ejército de Alejandro Magno, era tan importante, y vamos a presentar, al doctor Esteban, Frontera, médico cardiólogo, de nuestra sociedad, de cardiología de NOGES, y, integrante del comité, de cardiopatía isquémica, así que, hablamos sobre un trabajo, científico, multicéntrico, donde se evalúan, variables predictoras, de fibrilación auricular, en el postoperatorio. Adelante Germán. Bueno, muchas gracias Silvina, buenas noches a todos, como dijo, voy a hablar del trabajo, que hicimos con el equipo, del doctor Barbosa, y del doctor Moyano, que habla sobre variables predictoras, de fibrilación auricular, en el postoperatorio, cirugía cardiovascular. Están todos los autores del trabajo, y las instituciones que participaron. Como sabemos, la fibrilación auricular, es la arritmia, supraventricular, más frecuente, en el postoperatorio, de cirugía cardiovascular. Su incidencia, varía notablemente, según los diferentes reportes, un 23 a un 35 por ciento, su incidencia. Algunos autores, describieron más del 40 por ciento, de dicha arritmia, en el postoperatorio. Pero esto, principalmente depende, según el método de observación, la definición que utilizamos, para reportar la arritmia, y el tipo de cirugía. No es lo mismo, la incidencia de pacientes valvulares, que los pacientes que van a una cirugía, de revalorización miocárrica. Hay diferentes scores clínicos, de severidad, y los pacientes con, perdón, con fibrilación auricular, a mayor score de severidad, mayor es la probabilidad, de tener, fibrilación auricular, en el postoperatorio. Una de las variables, siempre al tener en cuenta, es la edad. Como podemos ver en este gráfico, a mayor edad, es mayor la probabilidad, de presentar, fibrilación auricular, en el postoperatorio, siendo, más del 50 por ciento, los pacientes, mayores a 80 años. Todas estas, comorbilidades, aumentan la estadía, hospitalaria, más de 10 días, como se ve en este gráfico, comparado con los pacientes, que no presentan fibrilación auricular, que rondan entre 5 y 6 días. Este es un estudio muy importante, con más de 6.000 pacientes, donde, evaluaron la, incidencia, de fibrilación auricular, y mortalidad, en el postoperatorio, de las fibrilaciones cardiovasculares, y observen lo que encontraron. Vieron que los pacientes, que tenían fibrilación auricular, se movían más, casi el doble, 7.4 por ciento, versus 3.4 por ciento, y presentaban más stroke, durante la intranación. Por supuesto, todas, estas, estas, estas comorbilidades, aumentaban la estadía, hospitalaria. La incidencia, que ellos hallaron, fue de 16 por ciento, de fibrilación auricular. Pero miren, lo que pasa en el seguimiento, también los pacientes, con fibrilación auricular, tenían tres veces, más probabilidad, de tener mortalidad, por cualquier causa, en un seguimiento alejado, de más de cuatro años. Entonces, por todo esto, y la importancia que tiene, dicha arritmia, por ser la más frecuente, y crear consecuencias, directas, sobre comorbilidades, e internación, nos propusimos, como objetivos, conocer las características, de las complicaciones, de los pacientes, con fibrilación auricular, identificar variables, que se asocien, a F.A. en el postoperatorio, de cirugía cardiovascular. Bueno, en cuanto a materiales y metros, es un estudio de corte transversal, es retropectivo, observacional, y analítico. Los pacientes, fueron incluidos, en forma consecutiva, en el postoperatorio, de cirugía cardiovascular, realizada por el mismo equipo quirúrgico, en tres centros diferentes, en la clínica Paster, de Neuquén, en el hospital provincial, de Neuquén, también en el sanatorio, Juan 23, de General Roca, Río Negro. Se incluyeron entre, enero del 2017, enero del 2017, y noviembre del 2019. Se definió, fibrilación auricular, como ausencia, de onda P, antes del complejo QRS, junto a un ritmo, ventricular irregular, registrado mediante, un electrocardiograma, con duración mayor a 5 minutos. Se definieron, entonces, dos grupos, aquellos pacientes, que presentaron, fibrilación auricular, y los que no tenían, fibrilación auricular, en el postoperatorio. En el análisis estadístico, las variables cuantitativas, se expresaron como media, o mediana, según la definición que tenían, las variables cuantitativas, se analizaron con, el color ADT, o Wilcoxon, según correspondía, y se analizaron con el chip cuadrado. También hicimos un análisis, univariado, y multivariado, donde la significancia estadística, la establecimos, a través de una P, menor a 0,05. El total, de los pacientes incluidos, fueron 305, donde observamos, una incidencia de FDA, del 23.3%, un total de 71 pacientes, una mediana aparición, una media, perdón, de 28 horas, en el postoperatorio, de la cirugía. En cuanto a las características, basales, observamos, que los pacientes, que tenían, fibrilación auricular, eran más añosos, desde el primer año, versus 63%, no había diferencia, en sexo, diabetes, hipertensión arterial, si observamos, que los pacientes, con DIPM, tenían mayor, fibrilación auricular, de postoperatorio, 62%, comparado con, 47%, lo que no la tenían, y sobrepeso, obesidad, también. No encontramos, diferencias, con otras, comorbilidades, como era, enfermedad, pulmonar, sustiva crónica, insuficiencia renal crónica, y antecedentes, cardiovasculares, accidentes cerebrovascular, enfermedad vascular, periférica, o cirugía periférica, tampoco con la fracción, de eyección. En cuanto a las, características quirúrgicas, no hubo diferencias, en los pacientes, que iban a una, cirugía, electiva, o cirugía, de urgencia, tampoco, se iban, a una cirugía, de bypass, y lo que encontramos, diferencia, que los pacientes, que eran sometidos, a una cirugía, valvular, la presencia, de, migración auricular, era más frecuente, 32%, comparada con, el 21%, no había diferencias, el resto, de las, de las, valvulopatías. Tampoco hubo, diferencia, en el uso, de la circulación, extracorpórea, si bien hubo, mayor porcentaje, pero no fue, no fue, demostrado, de forma, estadísticamente, significativa, y tampoco, en los tiempos, cirúrgicos, ni el tiempo, de circulación, extracorpórea. Para graficar, un poquito mejor, que pasó con las, válvulas, como ya viste, el total, de los pacientes, que fueron, de la cirugía, subestudida, valvulares, el 32%, presentó, FA, comparada con, el 21%, los que no la tenían, y se mantuvo, esta diferencia, pero no, en forma significativa, en los valvulares, mitrales, y fue invertida, en los valvulares, desabortivo, y el doble valvular, pero lo importante, que el total, de los pacientes, que fueron, de la cirugía, valvular, tuvieron más, que, desabilizaciones auriculares, en el curso operativo. En cuanto, a las complicaciones, intra hospitales, podemos mencionar, que no encontramos, diferencia, en la mortalidad, que fue un poco, mayor, en los pacientes, sin FA, pero no hubo, una, significancia estadística, encontramos, que los pacientes, con FA, presentaron más, accidentes, cerebrovascular, tenían más, necesidad de inotrópicos, en la, durante la internación, más necesidad de, asistencia respiratoria, mecánica, y estaban más, inflamados, en el, en el postoperatorio. Por todas, estas comorbilidades, que les mencioné, la internación, fue más prolongada, en los pacientes, con FA, 10 días, comparado con, los que no tenían, que reír. Bien, el análisis, multivariado, incluimos, la edad, el sexo, la hipotemia, obesidad, y las cirugías, valvulares, y demostramos, en realidad, encontramos, que, la edad, se asoció, en forma independiente, a la presencia, de filigración auricular, a mayor edad, tenía, tres veces, más probabilidad, de tener, dicha arritmia, la cirugía, valvular, el doble, y la disipemia. Y entrando un poco, en la discusión, podemos decir, que la incidencia, en nuestro trabajo, fue, concordante, a lo de los diferentes, trabajos, publicados previamente, y ya mencionados, la edad, como ustedes saben, es una variable independiente, que se asocia, a mayor, comorbilidad, de eventos cardiovasculares, en la mayoría, de las patologías, cardiovasculares, y la de la excepción, les dije, que es tres veces, más probabilidad, de nosotros, tuvimos una edad promedio, de 69 años, y según, los diferentes reportes, la edad, estaría dentro de esos valores, de 60 años, y en el medio de estos, tres trabajos, que traje para ejemplo. También vimos, que se asoció, a disipemia, no así obesidad, en el univariado, la obesidad, fue mayor, en estos pacientes, que se estoran al FAA, pero no se mantuvo, esta diferencia, en el multivariado, pero si hay una asociación, entre otras dos patologías, que es el aumento, de tejido de imposo, una de las posibles, explicaciones, puede ser que hay, un desacople, neurohormonal, con un desorden, a nivel electrolítico, siendo más propensa, a la arritmia, superventricular, en este tipo de pacientes. Otra posible, explicación, podría ser, el estrés oxidativo, que se encuentra, aumentado, en los pacientes, principalmente obesos, donde hay, aumento de enzimas, como la citraza sintetasa, o catalasa, que esto, genera todo, un desacople, a nivel celular, y generando, difusión miocárrica, y mayor prevalencia, mayor incidencia, perdón, de privilegación, en el esfuerzo operatorio. Otra, por explicación, es que, los pacientes, con mayor aumento, de índice de masa corporal, tienen aurículas, más grandes, hay mayor remodelado, ventricular, y tienen, aumentado el tono simpático, que podría ser, otra posible explicación, de por qué, estos pacientes, ya, se han, se han, se han, perdón, no sé si me escuchan, pero, necesitamos, apurar, ya terminamos, por el tiempo. Bien, este estudio, lo que hizo, fue comparar, los pacientes, obesos, y la, la incidencia, de fiar en el postoperatorio, los dividió en seis grupos, peso, bajo peso, normal, sobrepeso, y los diferentes grados de obesidad, donde se ve una acción directa, que los pacientes, con mayor pulmice, de masa corporal, tenían, más del 30% de probabilidad, de tener, fibrilación auricular, en el postoperatorio. Este es un estudio, importante, de más, donde se estableció, la asociación directa, entre obesidad, y F.A. En cuanto a lo que es, la asociación a las cirugías, valvulares, creemos que en parte, puede estar explicado, por la circulación, extracorpórea, que necesitan estos pacientes, hacer los diferentes, recambios valvulares, donde, hay, desorden, electrodelítico, por las diferentes, cardioplegías, hay un trauma, directo, sobre las aurículas, por las anulaciones, y tienen, toda una, una respuesta inflamatoria, aumentada, por la circulación, extracorpórea, todo genera, tiempos quirúrgicos, aumentados, más comorbilidades, y por supuesto, aumento de la estadía hospitalaria, todo esto, sumaría, para que los pacientes, puedan presentar, y tengan más probabilidad, de tener, externo superativo. Bueno, algunas limitaciones, de nuestro estudio, rápidamente, el número de la muestra, no pudimos establecer, algunas asociaciones, como por ejemplo, lo que se vio en mortalidad, las características del estudio, es un estudio retrospectivo, no podemos establecer, asociación, causal, ni temporal, todos sabemos, que la FPA, puede, a través del mecanismo, cardioembólico, producir ACV, pero, en nuestro reporte, como retrospectivo, no pudimos establecer, esta asociación, tanto causal, ni temporal, no teníamos datos, de medicación previa, se sabe que, en algunos estudios, reportaron, que los beta bloqueantes, son protectores, para dicha arritmia, y la estrategia, terapéutica, que se utilizó, en el proceso operatorio, la mayoría, los controlamos, con amigas aeronaves. Entonces, podemos concluir, que en nuestra población, encontramos, uno de cada cuatro pacientes, operado, presentó fibrilación auricular, siendo las variables, predictores independientes, de la edad, la cirugía valorial, y la presencia de hipotemia, y durante la internación, los pacientes, que presentaban fibrilación auricular, tenían más complicaciones, y peor evolución, pero sin diferencia, de un impacto, en la mortalidad. Muchas gracias. Vamos a dar por terminada, las exposiciones, quiero agradecer, a todos los, que expusieron, a Eduardo, Bernal, Germán, a Esteban, y a Víctor Ramírez, realmente, es un honor, la FAC siempre presente, en esta jornada de otoño, acá en el marco, del confederal patagónico, a todo el país, y les mando un abrazo grande, a todos, gracias a Valierda, que apoya, estas jornadas, de esta forma, y esperemos, en algún momento, con toda esta situación general, salir, salir de esto, y abrazarnos nuevamente, vernos a las caras, Eduardo, así que tenemos, gente, un montón de reuniones, y juntadas, abrazos a todos, si alguien quiere hablar, están abiertas. Yo quiero agradecerle, la invitación, para estar en este evento, la verdad que, lo disfruté muchísimo, es muy interesante, ver, las experiencias propias, de distintas regiones, de nuestro país, eso pone de relevancia, el valor que tiene, todos los médicos, que trabajan en todos lados, y esa es una de las fortalezas, y de las cosas que, a la FAC particularmente, le interesa, que entre nosotros, nos mostremos, y nos aprovechemos, por eso, quiero felicitar, a todos los que presentaron, las experiencias, personales, que son, sumamente valiosas, la experiencia de la cirugía, y es un dato muy relevante, porque cada vez, hay más pacientes, uno siempre tiene, la duda de cómo mandar, a operar, la fibrilación auricular, en el postoperatorio, y la amiloidosis, son todos, temas, de extremado valor, así que, realmente, felicitaciones, por la, organización, de esta jornada, Eduardo, 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 has visto ya, nuestro primer, tu primera participación, con la región patagónica, ¿no? Así es. Casi todos, nos llevamos, un mes de directiva, vos vas a ser presidente, el año que viene, así que, ya te tenemos incorporado, y bueno, vamos a trabajar con vos, y esto también, se va a volver a repetir, y te agradecemos, esta buena onda, que tenés, así que, te felicitamos, porque realmente, fue una, una muy buena clase, medio difícil, ¿no? Porque tenía muchas cosas, difíciles para interpretar, pero se ve que vos lo entendés muy bien, en su historia de Galicia. Así que, muchas gracias, y, y seguimos adelante, no sé si ahora estás en el confederal, pero, sí, ahora estamos, en el confederal, de la región, ya con otro tema, ¿ok? Gracias, chaucito. Gracias, chau.